Hola, ¿qué tal estáis? Hoy quería compartir una visión, algo que he percibido, he visto, me ha llegado. Y tiene que ver con la ansiedad y con el miedo del ego al abandono o la fragmentación por abandono. Bueno, entonces, tenemos tres tipos de necesidades básicas sin cubrir de cuando éramos bebés, que son las fisiológicas, las de conexión-nutrición y las de seguridad. Si queréis ver más de esto, podéis ir a mi página web, vivierdesdelser.com, herramientas, y allí hay conectando con el cuerpo o miedos del ego, también tiene información sobre lo que es el miedo al abandono o fragmentación por abandono, ¿vale? Pero bueno, el tema es que todos tenemos, de los tres miedos del ego, tres tipos de fragmentaciones, tenemos un poquito, y en concreto la del abandono lo que da es una sensación de ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad hace que tú te desconectes completamente de tu cuerpo y habites tu mente, y que tu atención esté dispersa en muchas personas, ¿vale? Esta tendencia, hay quien lo tiene como muy marcado, y suele suceder en personas que tienen una carga transgernacional muy fuerte, es decir, que son personas que sus ancestros han sufrido muchos traumas, y entonces una persona que se disocia fácilmente, que se separa del cuerpo, que se va a la mente, que enseguida empieza a darle vueltas y vueltas a las cosas y está como aquí arriba, que no para, este tipo de personas que tienen mucha facilidad para esto, son personas que tienen un transgernacional con muchos traumas, que necesita ser despejado, desalojado, ¿vale? Entonces, pero ahora no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Eso es lo que hasta ahora ha hecho este tipo de personas, entre las cuales me incluye, estar muy pendiente de los demás y estar viviendo, en vez de vivir tu propia vida, que para vivir tu propia vida tiene que estar tu alma completamente en el cuerpo, plenamente, entonces puedes conectar con la abundancia, sino vivir la vida de mis ancestros, o sea, lo que se llama fidelidad al clan, si lo vemos desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Bien, entonces, pero ahora quiero dejarlo, no tanto si tienes o no este miedo al abandono o tal, pero habrá quien con esto enseguida conecte, ¿no? Aquí la clave es esa sensación de ansiedad, esa ansiedad que te saca de ti, que te mete en la mente y empieza la cabeza ahí, dar vueltas, y hay veces, astrológicamente, que la energía que entra es muy fuerte y activa mucho esta conducta. Es una respuesta muy uraniana, o sea, la ansiedad está relacionada con Urano, con Acuario, ¿no? Y es como una sensación así de velocidad por dentro que hace que la mente vaya disparando y la atención esté fragmentada en mil cosas a la vez, ¿vale? Entonces, pero hasta ahora sabemos, digamos cuando esto funciona de forma negativa o antigua, ¿no? Que te hace estar pendiente de mucha gente y puede también darte una sensibilidad al colectivo de tal manera que sientes las emociones de tu familia, de tu colectivo o de tu grupo social, ¿no? Pero esto también tiene otra lectura. Si os acordáis, hace unos días hice un vídeo donde hablaba de que reescribe o reetiqueta las emociones, entendiendo que simplemente es energía que entra en el cuerpo. Entonces, si entendemos que es energía que entra en el cuerpo, que activa memorias celulares, y entonces sentimos una emoción, entonces en vez de quedarnos enganchados en esa emoción y el porqué, el porqué, el porqué, pues nos va a ser más fácil conectar con el cuerpo, sentir la cualidad energética que es, y reinterpretarla o reetiquetarla para que nos lleve hacia una respuesta mucho más expansiva y abierta, en vez de una respuesta cerrada, enfocada al pasado. Bien, pues dentro de esto está esta energía que hace que te puedas sentir muy ansioso, la cabeza de vuelta, y estar pendiente de muchas personas. Cuando esto te pasa, en realidad lo que está sucediendo es que esta es una energía con mucha información creativa. O sea, es una energía que contiene gran cantidad de ideas inspiradoras. Lo que pasa es que por apegos, cuando uno vibra con el abandono, le cuesta soltar. Entonces tiende a retener la energía. Y al retener la energía, es como que si te llenases de ideas y no pudieses hacer algo con todas ellas. Entonces como que te da una indigestión de energía con ideas. Entonces eso lo que hace es que te separes de ti y que estés pendiente de muchas personas diferentes. Como intentando, pues a lo mejor, agradar a los demás, o tenerlos controlados, o lo que sea. Me viene a la cabeza Nikola Tesla. Nikola Tesla era un inventor genial, inventó un montón de cosas, pero estoy segura que con todo lo que hizo además con la electricidad, era muy uraniano, que él era una persona que recibía muchas más ideas, pero le costaba, o sea, él murió muy pobre. Entonces una persona que vibra con el abandono. Y a pesar de haber tenido unas ideas tan buenas y tan geniales, su vida no le fue bien. Pues yo creo que tiene que ver con esta dinámica también. Que muchas de esas ideas que él canalizaba, que él recibía de su ser superior, del universo, eran algunas para él, pero otros para otros. Por ejemplo, Edison. Entonces él tuvo Riff y Raffey con Thomas Edison. y entonces digamos que era muy susceptible a esas relaciones y muy temeroso, un poco paranoico en ese sentido. Y eso es lo que hizo que se cerrara con todas esas ideas que sí que muchas de ellas las movió él o las creó él, pero en realidad el objetivo no es que uno sea el portador de todas esas ideas o el que es capaz de pronunciar o dar al mundo todas esas ideas. el mérito de Tesla era canalizar las ideas porque esas ideas pertenecen al mundo, no ser el nombre asociado a esas ideas. ¿Vale? Entonces la cosa es que cuando hay esta ansiedad están entrando muchas ideas como iba diciendo, mucha información, pero no toda esa información es para ti. Mucha de esa información es para otros. Y ahora, la mente racional quiere entenderlo todo, pero esto no es algo que pueda entender la mente racional. Entonces lo único que hay que hacer es cuando notes esa ansiedad es como decir, vale, en vez de decir, estoy ansiosa, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? O estoy pendiente de todo el mundo es decir, no, vale, ahora me ubico en mí y digo, acepto las ideas que son para mí, me quedo con las que yo puedo usar y el resto que vayan desde mi corazón al corazón de quien tenga que ir, que lo reciba, quien lo tenga que recibir. Simplemente soy un canal para que estas ideas lleguen al mundo. ¿Vale? Entonces yo invito a todos vosotros que sintáis esta ansiedad a probar, lanzar esta intención y hacer esta toma de conciencia cuando sintáis ansiedad. Y si lo probáis, quiero que observéis cómo os sentís en el momento de lanzar esa intención porque para mí es allí donde se puede encontrar la validez porque cuando conectamos con algo que es verdad es como que todo se coloca en su sitio. ¿Vale? Entonces no quiero que nadie piense que esto es verdad porque lo estoy diciendo yo sino porque lo hayas comprobado tú porque sea algo que te sirva a ti porque te resuena y te conecte. ¿Vale? Y en segundo lugar te invito a que observes qué sucede en las personas a tu alrededor a partir de ese momento. ¿Qué observas? ¿Qué está pasando? ¿Está de repente la gente tomando conciencia de cosas o siendo más creativa a tu alrededor? Mira a ver. Yo ya sé lo que he visto. Mira a ver si eso te conecta a ti. Bueno, hasta el próximo vídeo y nos vemos. ¡Hasta luego!